...y está muy bonita y también le metí a Más Pola Greta. Esta canción la escribí hace como dos años, en honor a una bailarina que estaba conmigo trabajando en el club con Boy de Chihuahua. La señora nos daba de comer a mí y al Carlos Santana, en ese tiempo no se llamaba Carlos Santana, se llamaba el Apache. Yo no supe que se llamaba Santana hasta que un día que le dije, hey Apache, ¿qué es loco? Y ya no le dije Apache, y pues ya tampoco le dije, Carlos, ¿qué es loco? Esta canción se le dediqué a mi queridísima amiga Flot, que hablaba muy mal de las señoras que bailaban en la noche en la avenida Revolución de Tijuana. Yo vivía allí como cinco años y no hay gusto más grande que el haber podido vivir con estas señoras porque eran familia, eran hermanas, eran amigas, eran bellísimas gente. Su trabajo, pues yo no lo explico en ustedes. Y el trabajo de ellas era bellísima, me encantan las heredas de la noche del Tijuana, mis amigas del Chum Pum, de allá de la calle Cahuila. Por favor. Y esta canción en honor a todas ellas y a la flor de los otros hijos. ¡Aplausos! 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 ¡Abausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.